¡Hola pequeñito! Caíste, caíste del tejado y ahora hasta que aprendas a volar no puedes volver a subir ¿Verdad? ¿No puedes volver a subir hasta que aprendas a volar? Sí, ven, ven 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 Hola 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 polluelo de gaviota Hola Muy bien, muy bien, así hay que practicar Para poder volar, muy bien Muy bien, tienes que practicar más, así, muy bien, muy bien, sí A ver, sigue dándole Sigue practicando Venga Porque tienes que aprender a volar para subir a casita Ven, 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 así, muy bien, ves, ves que vas aprendiendo, muy bien, muy bien, que hay que practicar así, muy bien, a ver más Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, los aleteos, ves que ya consigues subirte, muy bien, no caigas, eh, no te caigas, no te caigas, eh, muy bien, muy bien, muy bien, nada, un poquito más y ya lo consigues A ver, un par de días, a lo mejor ya puedes, vale Sí Otro poquito, ¿quieres? ¿Quieres otro poquito? ¿O estás cansadito ya? Lo dejamos ya para otro día, ¿sí? Ven, monito, ven, ven Ven, monito, ven Ven, 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 muy bien, muy bien, así caminando, muy bien, hay que hacer práctica de todo, eh De caminar, de vuelo, hay que hacer práctica de todo, muy bien, muy bien Muy bien, pequeñito Muy bien Bueno, lo dejamos entonces aquí, ¿vale? Hasta luego